Música Ahí están los personajes La turista La que antes ha andado con pollera Y él con patalón bien pegadito Música Música Ay, luce Ay, luce Ay, luce Ay, luce Ay, luce Ay, luce Ay ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito caracho! ¡Santiago! 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 ¡Feliz! 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 ¡ Beshid! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!